Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas, Norma. Muy buenas. Aquí estamos, una semana más, en los cuentos de Norma. En los cuentos de Norma, que hoy trae otro cuento. Claro. Hoy es el número 225, 225. Enhorabuena, Norma. ¿Cómo se llama ese cuento? El cumpleaños de Clemence. El cumpleaños de Clemence. Muy bien. Ay, se me fue. A ver, con ese título lo que escribe. ¿Comienzo? Por supuesto. Había sido días atrás el cumpleaños de Clemence, cuyo festejo quedó diluido por un diluvio que no llegó a Madrid, pero que sí anegó algunos otros pueblos. Se desbordaron los ríos y el agua y el barro cobraron algunas vidas. Pero Madrid permaneció, como siempre, seco, imperturbable al agua y perturbando la vida de los vecinos, que no pudieron acudir a ningún espectáculo, sobre todo al concierto que nos ofrecería con motivo de su cumpleaños. Así que no hubo festejos y quedamos encerrados en nuestras casas, amenazados por la desgracia. Era el siguiente sábado a la noche. Salí a la calle en busca de paisajes fáciles. Estaba de buen humor y ánimo optimista. Nos encontramos para caminar la noche del barrio de los Austrias y nos sorprendió una lluvia que parecía nos estaba esperando. Nos metimos presurosos en una taberna que tenía mesas protegidas por un soportal desde el que se veía una calle oscura iluminada con faroles que abría un pasadizo hacia una calle ancha que corría al fondo. Se escuchaba un ruido que emergía desde las callejuelas que nos rodeaban y el cielo se derrumbó en lluvias que giraban más allá de nuestra mesa y los cristales se quebraron con la luz de los relámpagos. Ella se sentó frente a mí y me miraba. Yo no esperaba sus palabras. Tampoco tenía intención de abrir la boca, sino que tenía la intención de limitarme a brindar y a vivir discretamente, casi secretamente, esperando la calma. Y dejé que me llevara a un viaje impensado en un tren bajo la lluvia. De la comida que pedimos ni me enteré. Solo existía un solo gusto. Era un gusto a lluvia, a tormenta. La historia que escuché era la de una mujer que hablaba de su amor, de su perfil contra el tiempo, de su mirada que se extendía más allá del horizonte a otros espacios donde todo se volvía inolvidable. Ella hablaba en un tiempo que fue, pero detenido en este momento. Ella se mostraba nostálgicamente enamorada. El tiempo se detiene en los ojos y en las manos. La mirada continúa avanzando y mis manos se mueven sin descanso en el teclado porque estoy escribiendo. Ellas son las que me enseñan una astucia en el vivir. La memoria de manera obcecada no se entrega en ese intento de querer domesticar las rebeldías. La humillación se transforma en una delicadeza frente al horror y al desengaño. Sentadas en una mesa de taberna, ella tranquilamente me entregaba su vida. Se entregaba, en realidad, a su vida. El tiempo en esos momentos pasó por alto su cuerpo y sus labios se confundieron con esa noche de tormenta. He viajado hasta aquí, tal vez para evitar mis mismos sueños, dijo, convirtiéndome en aquella que ahora duerme lejos de mí, la que sueña, la que despierta en la oscuridad, aquella a la que ya no le funcionan más los espejos, la que ahora escribe su nombre en silencio sin emitir ningún sonido, la que con su mano acaricia todas las ausencias. Eso sí, he vivido todo el tiempo. El amor haciendo impensados arabescos envolvía la historia que duraba un poco más en nuestras miradas, mientras los recuerdos se amacaban en medio de todos los países recorridos, en todas las montañas rodeadas de bosques, en las nieves que adornaban cumbres, en el sol, en el aire donde la vida continuaba. El amor que dio y el tiempo que insiste, calopando entre copa y copa de un vino sin sabor a nada, mientras el viento nos hacía muecas y se expandía en arabesco para escribir en el aire, una existencia traída ahora como una metáfora de que el tiempo no existe si el amor persiste. Me llevó a otras ciudades con otros olores que subían, enroscados en las escaleras que conducían seguramente a algún infierno de soledad, donde el tiempo es otro y el aire y el espacio. Y los días se cuentan para atrás y también para adelante, alejando cualquier melancolía, llena de callejones húmedos y umbrales sospechosos, y la pared que teníamos enfrente, como un gran monasterio, nos mostraba una ventana de tanto en tanto sin visilios, mientras reconocíamos las luces nocturnas a través del agua que caía sin parar, como esperando un diluvio que traería a ese relámpago de misterio, anunciando que todo el pasado ha terminado, pero que a la vez todo perdura. Se estableció entre ella y yo una curiosa simetría y a la vez una amorosa distancia para celebrar su vida privada entre los delirios que se alzaban entre escándalos y silencios y su voz pronunciando al mismo tiempo bellezas y el nombre de todos los que estaban a su lado, enfrentados a su desnudez completa, inventando a su doble silueta de presencia y ausencias, amigos que se apagaban, desconocidos que la llamaban, le ayudaban entre palabras que a veces eran flechas, en medio de mi mirada que le decía que yo era una persona nueva, una triste tibieza que se acercaba a su nombre, que ahora mostraba otro perfil, pero que siempre estuvo al acecho para ser entregado en un cumpleaños, que quedará perdido en medio de un diluvio de murmullos, donde los datos se volvían imprecisos. No importa la historia de verdad, lo que importaba era la entrega de sus años, huyendo de su herencia fastidiosa, cuando ahora eran otros los fantasmas que le hacían hablar. De pronto se callaron las voces, la orquesta de la lluvia paró la música, el futuro produciendo recuerdos junto a todos los tiempos, tiempo imperfecto, llamando a lo incurable, historias que dejaron de ser y perdieron su elocuencia para ser nuevas historias, contadas cada vez de forma diferente, entre vocales incorruptibles y consonantes fáciles de corromper, indicando siempre un destino clandestino. Muy bien. Qué guay, Anorma, qué guay, sí, que me gustó. Claro, vaya festejo, muchas gracias. Un regalito. Sí, sí, un regalazo, sí. Qué guay, qué bueno. Pues eso está súper lindo, ¿no?, de poder hacer de esas cosas que vivimos, de poder transformarlo así. Y bueno, pero mis amigos decían que es autobiográfico o no será. Son las cosas vividas, ¿no?, que uno transforma, metaforiza. Digo, sobre todo nosotros ahí, todas las cosas que vivimos, digo, para ir contándolo, porque la gente dice cómo vive esa gente, y entonces poder ir diciendo, ¿no?, y poder ir contando, mira, que hay esas maneras de estar viviendo, qué interesante, ¿eh?, qué interesante. Muchas gracias por esa visión, digo, por ese relato, qué guay. Sí, un encuentro, un encuentro, pero más allá de las personas que estuvimos, ¿no?, un encuentro con la escritura, en ese instante de escribirlo, un encuentro, ¿no?, un instante donde apareció, sin ir más lejos, ¿no? Sin ir más lejos, digo, sin tanta cosa intelectual de por medio. La vida vivida será. Bueno, pero igual, hay una lectura, hay una interpretación, hay muchas cosas dichas ahí, ¿no?, sobre lo que es el ser humano con su vida, con su vivido, con... Y sí, ah, sí. Porque viste cómo se generaliza, ¿no?, en el sentido de que hay muchas cosas con las que uno se identifica en el relato este, que no es, ¿no?, la verdad no importa, sino ese juego, ¿no? Ese juego como de armonía, por ahí lo dice, ¿no? Se estableció entre ella y yo, se estableció entre ella y yo una... Una curiosa simetría, digo, ¿no? Una curiosa simetría, una cosa por la cual uno, o para lo que uno se identifica. Claro. ¿No? Esa curiosa simetría. Son dos, pero siempre hay unas, ¿no? Son dos asimétricos. Uno está abajo y el otro está arriba. Sí, pero a veces hay un punto, ¿no? ¿Hay punto de encuentro? Hay punto, sí. Sí, sí. Digo, también para poder escuchar al otro. Porque si no, ¿por qué lo escucho al otro? Porque ahí hay un punto también, ¿no?, en esa... Bueno, que lo habrá en todas las historias humanas. Así. Curiosa, curiosa simetría. Sí. Se estableció entre ella y yo una curiosa simetría. Curiosa porque no es simétrico, es... Era simétrico el asunto, ¿no? Era ella y yo. Claro. ¿No? Pero ahí hay eso que decís, un punto. Una curiosa simetría. Bueno. Muy interesante. Ella habla y yo escucho. ¿No? Y yo escribo. Y el otro yo escribe. Yo escucho y después del otro yo... ¿No? Claro. Pero me acordaba también cómo habías empezado cuando hicimos ese viaje a Córdoba. ¿No? Que también, digo, que ahí... Sí, escribí lo de la mezquita también. Y los camellos y todo eso que... Ahí tú ya, si saliste ahí, te fuiste al Andaluz. En ese cuento, ¿no? Sí. Desde ahí. Sí. Interesante, muy interesante. Digo, como trampolín para también, ¿no? Para poder también tomar. Mira, yo escribí una historieta, pero claro. Es que... Bueno, pero hay que aprender, hay que aprender. A poder hacer de esos hechos de la vida cotidiana que hay algo ahí de repente. Bueno, pero esto es nuevo, o más o menos, ¿no? Porque antes eran como... 254 cuentos tengo... 225. 25. Bueno, fíjate que recién ahora estoy aprovechando desde la Guad... Ah, la Guad Arbolso. Estoy aprovechando hechos de la realidad para... como materia, ¿no? Sí, por eso digo que hay que ir aprendiendo. Entonces, a ver... Ajá, a ver lo que... Bueno, muy bien, interesante. Sí, te voy a leer ahí mi historieta que se llama La sombra de la historia. Dice... Llamar a la acción, porque cuando las palabras han perdido su aliento, lo mejor es dar banda suelta a las piernas, para alcanzar sueños u otras verdades, o fugarse de estos mismos, si los saltos dan con más frecuencia, en la derecha. El alma incolora. El alma incolora. Por ello, la sombra marca siempre un plagio en ese sentido. Por la repetición, digo, porque la sombra tiene ella la posibilidad de una repetición exacta. Es lo propio de la sombra, ser igual a sí misma, principalmente del lado derecho, incluso para los zurdos. Los asesinos de Llorés, que bien sabían del poder elocuente de esa voz del pueblo, siguieron en el mapa el escuadrón de sus sombras, y cayó, como lo tenían previsto, la sangre previa a las abundantes pieles campesinas arrancadas de sus territorios que los vericosos globos del poder aceptaban entregar para recoger en sus amplios sombreros terrenos de billetes rubios. Pero no fue ni la primera pluma abatida, ni será el último corazón cerrado sobre sus párpados de cristal, También hubo mujeres, Olympe la Grande. Dos semanas después de María Antonieta, fue llevada también hasta el símbolo francés por excelencia, y le cortaron la valiente saliva, llevándose con ello la cara y sus atributos. Aquí no pidieron ayuda a las sombras, el corte fue único. La obra de sus puños, adelantados al suspiro de los ojos, sirve todavía como tambor a aquellos vientres eternos. Dos siglos después, fueron más simbólicos cuando callaron al cantor, pero el camino de la música es melodía intrínseca en la historia, y los fusiles, como miembros de bestias prolongados, portan con evidencia, en Noches sin Luna, las sombras del infinito crimen. La sombra de la historia. Sí, sí, muy bien, ¿eh? ¿Cuántos personajes también aparecieron, eh? Sí. Muy bien, muy denso, ¿eh? Muy denso, sí, muy denso, estoy aprendiendo. Y para desplegar, tenés ahí historias para desplegar, ¿no? Sí, también. Muy bien, muy bien, yo te aplaudo. Gracias, Norma. En el sentido de que veo el transcurso como te has metido, ¿no? En una anécdota y en una invención y en un desarrollo, y en la sombra como significante vuelve a aparecer, y es otra sombra, ¿no? Y esos personajes que metiste ahí, dos, dos. Bueno, tres. Tres. Tres asesinados. Tres asesinados. Muy bien. Sí. Bueno, tenemos el regalito. Bueno, un poco de poema, un poema, vamos. Con un poema. A plena penumbra. Potros salvajes. Opa, potros. Potros. ¿Sabés lo que es un potro? Sí, sí, un joven. El ruedo del vestido rozaba la tierra cubierta de arenillas en cuyo centro ardía el laurel chamuscado. Bajo las cenizas, la luna despreciaba el cielo que albergaba el ulular siniestro de los búhos negros, y yo vertía lágrimas como parados, y yo vertía lágrimas como parados para que alcanzaran a la larga lista de mis penas. Págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Fueron letras luminosas que se me aparecieron como un rayo que cae con predestinación y alevosía, provocando a los dioses que me echaron encima el caballo de Troya saliendo de algún vientre en medio de las llamas, y tuve miedo de calcular el número. Así empezaron las ondas infernales a corromperme. La fortuna huyó como tropel en un sentido opuesto, ya que no había aún nosotros dispuesto a la lujuria. El amor estropeado por las fidelidades no conoció el perdón de una noche de juegos, y como en viejos tiempos ardían las musas respetables antes de consumir el trago de veneno. Los pasos, acelerados de la vida, nunca me prometieron retrasarse, y su rumor como potros salvajes eran lenguas hostiles que no entendían las calumnias que despertaba mi belleza. Sus sandalias tenían planes necios y me tendían de tanto en tanto vanas trampas para que no tuviese escapatoria. Tan solo una estación pedía un tren que no llevase fantasmas oscuros y sombríos, solo madera blanca, coloreada como un lago tranquilo, repitiendo en el óleo la ligereza del agua y la rama de olvido. Qué linda imagen, ¿eh? Noche nueva Esta es la noche, sí, un rumor de voces agita las hojas trémulas de frío. Esta es la noche, donde el temblor se escapa de mi cuerpo y es el viento mismo que entretiene las ramas, un aire apenas, es mi voz y mi silencio. Esta es la hora, sí, en que el sonido encerrado en la campana busca su libertad entre aparecidos y desaparecidos, aprisionados por palabras. Esta es la hora. Mientras llueve y ningún reflejo molesta la armonía grisácea de este pedazo de cielo, de este pedazo de ciudad, donde descubro algunos júbilos sacudiendo al corazón que a veces se confunde. He vuelto a las calles de mi infancia, sí, he vuelto. Y encontré sola una mirada perdida sobre los baldosones y restos de cielo inalcanzado y tierra de descanso enmarcando la cruz de tiza por la que había que avanzar hasta el final del juego, a ciegas, con los ojos tapados, para ignorar qué parodia ocultaba la verdadera escena. Llovía, sí, yo lo sabía por el ruido del agua sobre el acrílico del techo, cuando el llamado imprevisto de nadie me levantará de la silla, yendo al encuentro de un saludo de villancicos y niños, pidiendo el aguinaldo. La espero, sí, vendrá la noche majestuosa en el cenit de su hora ya madura, con cierta obstinación, a preguntarme por el roce de mis pies y el hacia dónde, y doce serán los golpes sobre el bronce en los que inciertamente buscaré esa respuesta que no tengo. En la mesa tendida, el fruto del nogal entrega su promesa de árbol fuerte, y sostiene desde ahí la danza de minutos, en que la cercanía de nosotros será el único milagro. Amigos, esta es la noche, sí, en que la luz encarna transparencias y hace de este recinto una ventana, y el mundo es ese juego de artificios que intenta restablecer un equilibrio que sólo habita en nuestras manos. Una existencia aún no acontecida, y el último tanido dirá, esta es la hora, donde el tiempo no suena ni murmura, y la memoria es un estado de belleza, lisa como la arena de una playa. Un año nuevo. Bueno, estamos desde los tejos. Otro año. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Norma. Por existir. Muchas gracias por esa constancia y tu disciplina. Así que estarás preparando los cuentos de Norma 4. Digo, porque vamos a presentar el 2 y el 3. Vamos a presentar el 2 y el 3, sí, y está ahí, claro. Sí, está ahí, ¿no? Hay que salir en cualquier momento. Muy bien. Genial, Norma. Un beso, un abrazo, saludos a todos. Un abrazo, un abrazo. Saludos a todos. Chau, chau. Chau.